Hoy hablaremos de literatura. Comencemos con el Dr. David Camargo, director de la Fundación Sueños de Escritor. ¿Cuál cree que sea la sílaba más empleada en la actualidad? Raúl, la sílaba más utilizada y mal empleada por la juventud es re, porque está presente en todas sus conversaciones para exaltar alguna cosa que les suceda. Estoy de acuerdo con el Dr. Camargo porque el re, lo emplea la juventud para magnificar situaciones como por ejemplo, esta re buena. Efectivamente, hay otras expresiones que emplean el re como re, pilo, re, bacano, etc. Se podría hablar de deformaciones literarias que impone la juventud para expresar estados de ánimo que suenan agradables al oído de los muchachos. ¿Entonces podemos decir que re, es definitivamente la sílaba más popular? Efectivamente, porque se emplea unida a una palabra para darle magnitud y colorido, si se permite la expresión. El re, está tan difundido que se ve normal escucharlo en boca de nuestros hijos y hasta se nos pega ese habladito. Bueno y como para darle alegría a esta conferencia podemos decir que el tema está de bueno. Sí, Jorge está re que te bueno porque la sílaba re, ha cogido vuelo como vocablo popular en la vida moderna. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.